Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño que aún vive en mí Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llega un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño que aún vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no ser de piel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño que aún vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti Lejos de ti Me he dado cuenta que nada tiene sentido Que vivir sin tal barrio Porque tú no estás conmigo Es tan difícil Quieres verte un abrazo y no tenerte Yo diera lo que yo no tengo por volver a verte Y quiero solo escuchar tu voz Y mirarte solo un minuto más Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti Lejos de ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti DJ TITUTE 87 DJ TITUTE 87